Pastelería L-Tip presenta A ver niñas, aquí estamos en la página de Belli Beto Vamos a comprarles un muñeco a cada una ¿Cuál van a querer? Yo, Belli, yo Beto Bueno, pero se van a cortar bien porque si no se los voy a quitar Y aparte se los van a prestar a su hermanita ¿Ok? Sí Muy bien A ver, a ver Mira, aquí está Belli Ok, vamos a ver Mamá, ¿cuándo llegan los muñecos? Sean pacientes, dijeron que el día de hoy llegaba No han de tardar en llegar Ya llegaron los muñecos Ya llegaron los muñecos Vamos, ándale Ándale, Kayla, vamos Ya llegaron Cúrenme Buenas tardes ¿Aquí se vieron los muñecos de Belli Beto? Ah, sí, sí Sí Sí, ya llegaron Muy bien, les hago entrega, son muñecos y que nos disfruten, eh Adiós Gracias A ustedes Vamos a ver, le van a compartir a Kayla Vámonos Así es, señora Pastela ¿Tú qué crees que va a ser, mi mamá? Yo creo que es Belli No, yo no sé Pues vamos a abrirlo A ver Me tocó Belli Me tocó Belli Oye, vamos a jugar Sí, vamos a jugar A ver, cabecita de menos, pórtate bien Vamos a jugar con esa gorrita Sí, pues vamos a jugar Te están moviendo solo Sí, chiquita, para que no te vayas a comer Espérate, aquí vamos a seguir jugando Un ratito Pero es que mi mamá me está hablando para mi humildad Ah, bueno, llévame porque ya me dio hambre, ándale ¿Me das un taquito, sí? O, 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 ya lo que te dé Bueno, llévame uno Eh, me das de lo que estás comiendo Un poquito Ándale Ándale, yo quiero cereal con leche Dame tatillo Ándale, porfa Bueno, me dejas ¿Sí? No Bueno, déjame agarrar un poquito, nomás poquito, ¿sí? No Ándale, voy a agarrar bien poquillo, casi nada No Ah, entonces no me vas a dar No Ah, bueno, pues entonces yo te lo voy a agarrar a fuerza A ver Beto, ¿por qué lo tiraste? Ay, porque no me quisiste dar cereal, ni modo Niñas, ¿qué pasó aquí? ¿Quién tiró todo eso? Fue Beto ¿Cómo que Beto? Beto ni habla ¿Cómo va a ser Beto, Ivana? Muy mal que lo tiraste Es comida y la comida no se tira Keila, Keila, ¿verdad que sí fue? Sí, sí, sí fue, ¿verdad? Ahora, aquí está el trapo para que lo limpies Lero, lero Lero, lero Ya ves, me hubiera dado cereal y no hubiera pasado eso No me está diciendo cosas Bueno, Ivana, pues vamos a pintar Sí Eh, chiquilla, déjame, déjame pintar también a mí, ándale O si no te voy, te voy a romper el cuaderno, eh No, porque me tiraste el cereal Ay, ¿qué tiene? Déjame pintar, ándale No Beto, córtate bien No estás molestando a las niñas Tú también hablas, Beli Sí, yo también hablo y veo que Beto se está cortando muy mal Ay, poquito, Beli No estoy tan chiflado ahora Beto, córtate, déjalas pintar Ah, está bien Pero diles que me dejen también a pintar una página, ándale ¿Lo dejo pintar? Mmm, sí Ya ves, ya dijo que sí, préstame los colores ¿Tú también quieres pintar, Beli? Sí, yo también quiero pintar Qué bonito pintar Gracias, Janet, qué bueno que te gusta Ey, me estás rayando todo No, es para que quede bien padre Mira, te quedas muy chido Ay, Beto, no estoy rayándole los libros a las niñas Ay, pues es que no me dejen pintar Hombre, yo no quiero ¿Por qué me lo estás? ¿Por qué me lo estás aventando? Ibarra, ¿por qué me lo avientas? Me lastimas Yo no fui, fue Beto ¿Cuál Beto? Ni qué Beto, Beto ni se mueve No me lo vuelvas a aventar Si no te voy a tener que castigar Pero yo no fui Sí, fuiste tú Claro que no Claro que sí Mamá, de verdad, fue Beto ¿Cómo va a ser Beto si ni habla? Sí, habla mamá Mira, los peluches no hablan ¿Cómo va a hablar? Ven, ven, sí De veras Muy mal Beto que te estés portando así Ay, Beli, yo no me voy a cortar tan mal, hombre Si te sigues portando así Ya los niños no los van a comprar Bueno, ya Ya voy a hacer caso Ya voy a hacer caso Porque mamá ya se llamó Y la chiquita bebé también Sí, ya Ya me voy a cortar bien ¿Seguro? Sí Bueno, vamos a ver si las niñas Quieren seguir jugando con nosotros Está bien, hombre Ándale, pórtate bien Eh, chiquilla Dame un chupón Ándale, porfa Para yo también dormir así como tú Ándale Por favor, poquillo Casi nada, ándale Ándale, chiquilla Un poquito, casi nada Porfa Sí Ándale, poquito Ándale Ándale, chiquilla Por favor Poquillo, poquillo Ándale, casi nada ¿Por qué está llorando Keina? Está llorando porque Beto le quiso quitar el chupón Otra vez con lo mismo Beto es un peluche y no tiene vida No, no habla No, hombre, de veras ¿Para qué le decen a su mamá? Ahorita les voy a tirar todos los juguetes por decirle Van a ver, van a ver Beto, ¿qué te dije que te portaras bien? Ay, Beli, pues es que son ellas Van a regañar a las niñas por tu culpa No es cierto Fue culpa de ellas Muy mal ¿Qué le vamos a poner a Beto? Una tacha gorda Sí, tacha gorda Tacha no O sea, quítelo grosero, Beto Ya, Beli Tacha no, o sea No, hombre, si siguen así Les voy a tirar todos los juguetes Es más, déjame ir para tirarle todos los juguetes Van a ver ¿Por qué no los vas a tirar? No, hombre, van a ver Ahorita les voy a tirar todos los juguetes Van a ver ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué tiraron todos los juguetes? No, fue uno, no fue otro Fue Beto Sí, mamá Fue Beto Beto hice todo eso Otra vez con su mismo cuento Ahora lo van a recoger Pero fue Beto Recopano ya ¡Gracias! 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 ¡Eh, yo también quiero tocar la batería! ¡No! ¡Ándale! ¡Déjame tocarla! ¡Ándale! ¡No! ¡Sí, sé! ¡Préstame! ¡Ándale! ¡No! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Yo luego tú! ¡No! ¡Ah, bueno, ahorita que te duermas vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vá, Lara! Vamos a dormirnos ya Y antes te vas a lavar los dientes Yo no quiero Muy mal cabecita de melón Toda la tarde te has portado muy mal Ay Billy, poquito hombre Pero como quiere ya se fueron a dormir Ya, que me queda Toda la tarde las estuvieron regañando por tu culpa Ay, que tiene Ni modo, ahora voy a molestar A toda la familia No, espérenme No señora, no me tire Ay, sáquenme de aquí señora No me tire Beto, Beto Beto Meli, sáquenme de limón Ya ves, te tiraron a la basura por portarte mal Meli, sáquenme de por favor Tú también tienes vida Ay, hola señora, disculpe Es que Beto es el más travieso del show Y usted compró el más travieso Hubiera comprado a Pepo Y yo quiero saber Que me va a poner un peluche vida Ay, no acabé Por favor Te lo mereces cabecita de melón Por portarte tan mal Ay, Meli Ayúdame, Meli ¿Y ahora cómo te saco? A ver, déjame ver si puedo Espérame Ahí voy Ahí voy Ay, ahí voy Ay, Meli Me aplastaste Ay, así, así Le voy a poner la cabeza Y a ver, me contactamos En un basurero Con su culpa Ay, Meli Que nos ayude Señora, sáquenos Ay, no Se lo merecen Yo que voy a andar batallando Con ustedes Pero yo qué culpa tengo Si ya me corté bien Yo quiero jugar con mis muñecas Y ahora vamos ¿Qué pasó? Ayúdenlo, niña Su mamá nos tiró a la basura Sáquenos Ay, gracias chiquilla Ya no te voy a tirar tus juguetes Te lo prometo Muy bien, Beto Espero que hayas aprendido la lección Sí, ya vamos a jugar bien Sí Ok, vamos Qué padre jugamos a Meli y Beto ¿Verdad que sí, Ivana? Sí, qué padre jugamos a Meli y Beto Chiquillas, qué padre jugaron a Meli y Beto Ay, la gastetito para allá Oigan, ¿esos ustedes así se imaginan jugar a Meli y Beto? O sea, que Beto es muy travieso Sí Cuando lo ven en los videos, ¿cómo se porta? Mal Entonces, hoy se portó muy mal con ustedes, ¿verdad? Sí Pero esto fue con la imaginación de ellas que se imaginaron este video, por eso las invitamos a grabar, ¿verdad que sí? Sí Si les gusta el video, denle manita Arriba Y compártanlo con todos Sus amigos Y síganos en todas nuestras redes Sociales Nos vemos pronto, somos el show de Beli y Beto ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cabecita de Melón vive este verano con Latimanía! ¡Qué chido! Y obtén el 20% de descuento en pasteles seleccionados según el día de la semana Sí, todo el mes de julio aprovecha el 20% de descuento Los lunes es de fruta, por ejemplo, como este rollo de mango, qué rico ¡Qué rico, Beli! Los martes Los martes es de tres leches Este es tentación de fresa ¡Ay, qué rico! Y los miércoles, mmm, te va a encantar porque es miércoles de chocolate ¡Ay, chocolate! Y el de milky way, mira qué rico Beli, tráeme todos los días, por favor ¿Quieres venir todos los días? Sí, el lunes es martes Bueno, yo creo que ustedes también van a querer venir todos los días a aprovechar este 20% de descuento aquí en Pastelería Leti en este verano que es Leti manía Así que a compartir un delicioso pastel de Pastelería Leti ¡Date un gusto! Pastelería Leti presentó Visita la tienda en línea de Beli y Beto y adquiere los productos oficiales para que vivan la gran diversión Beli, eres mi mejor amiga, Beli Beto, Beto, yo quiero jugar contigo Chiquillos, entren a BeliBeto.com Y en la palabra tienda Encontrarán nuestros productos y al adquirirlos te los mandamos a todo México y Estados Unidos Y si quieres vernos en tu ciudad, mándanos un mensaje a BeliBeto.com Y muy pronto estaremos con ustedes ¡Uhú!